Estimados estudiantes como apoyo a la programación académica del segundo bimestre de nuestra asignatura legislación laboral y social vamos a comentar este tema que le hemos denominado beneficios complementarios del trabajador como ustedes conocen complementaria a la remuneración derivada de la relación laboral con el trabajador y algunas otras obligaciones establecidas en los contratos individuales existen otros beneficios complementarios dignos de destacar posiblemente el beneficio más importante de carácter complementario a la remuneración es la afiliación al seguro social en este caso para el ecuador la afiliación al instituto ecuatoriano de seguridad social que de conformidad con las atribuciones que le otorga la constitución y la ley pues tiene a cargo la seguridad social de todos los trabajadores públicos y privados en el país esta afiliación al seguro social tiene que hacerse desde el primer día laborable generalmente se escucha que esta afiliación se la realizaría luego del periodo de prueba ya cuando el trabajador tiene el carácter de alguna manera de permanente en la empresa o entidad y esto no es así es desde el primer día laborable es decir si existe una relación laboral de por medio es decir una actividad lícita bajo relación de dependencia y bajo una remuneración entonces el patrono el empleador el empresario como queramos denominarlo tiene la obligación pues de afiliar a su trabajador al seguro social desde el primer día por eso es que tiene que producir un aviso de entrada dentro de los primeros 15 días de iniciada la relación contractual en donde obviamente pues se hace constar la fecha de ingreso al trabajo el sueldo la función etcétera y otra información complementaria que pide el instituto ecuatoriano de seguridad social asimismo pues cuando se termina la relación laboral que puede ser un periodo de prueba puede ser un periodo fijo puede ser inclusive ya en un contrato por tiempo indefinido por un asunto de voluntad propia del trabajador o cesación de funciones por alguna falta grave o jubilación etcétera de cualquier forma que se termina la relación laboral entonces se produce desde la empresa desde el patrón o desde el empresario un aviso de salida al instituto ecuatoriano de seguridad social estableciendo pues que se ha terminado la relación laboral por eso decimos que se comunica que el trabajador ha dejado de prestar sus servicios a la empresa observemos aquí cuáles son las principales prestaciones beneficios servicios que otorga el instituto ecuatoriano de seguridad social tenemos el seguro de salud que protege a la población asegurada en casos de enfermedad y maternidad tenemos un sistema de pensiones que concede las prestaciones de jubilación por invalidez que incluye el subsidio transitorio por incapacidad jubilaciones ordinarias especiales por vejez pensiones de montepío y auxilio de funerales aquí un asunto importante vamos en más adelante a tratarlo a que el trabajador tiene derecho a una doble jubilación la jubilación que aquí estamos señalando que la otorga el instituto ecuatoriano de seguridad social luego de cumplir ciertos requisitos y la jubilación patronal que la vamos a ver más adelante tenemos también el seguro de riesgos del trabajo que protege al afiliado y al empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo así como a través de acciones de reparación de los daños que resulten de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales incluida la rehabilitación física y mental y la reinserción laboral el seguro campesino que es un régimen especial del seguro universal obligatorio que protege a la población rural y a las personas dedicadas a la pesca artesanal y finalmente los préstamos son créditos que ofrece el IES a sus habiliados estamos como el préstamo quirografario que sería un préstamo común digamos así el hipotecario en este caso cuando el afiliado pues solicita crédito precisamente para financiar ya sea una construcción fundamentalmente de vivienda o un lote para precisamente destinar a la construcción de este tipo de beneficios no adicionalmente tenemos el tema del fondo de reserva que hemos señalado algunas preguntas que con las respuestas vamos a irlas aclarando quien tiene derecho al pago de fondos de reserva todo trabajador que ha prestado sus servicios por al menos un año en la misma empresa cuál es el valor que debe pagar el empleador por concepto de fondos de reserva el valor a pagar es igual al 8.33 por ciento del sueldo salario percibido por el trabajador y debe ser pagado de forma mensual es decir equivale a este luego del primer año una remuneración de carácter anual no es cierto que la vamos mensualmente devengando no ejemplo con una remuneración de 500 dólares el valor mensual a pagar de fondos de reserva sería de 41.65 por ciento no cuáles son las formas de pago de los fondos de reserva directamente al trabajador conjuntamente con su remuneración mensual en el IES para los trabajadores que realizan la solicitud en cuyo caso el empleador debe depositar los fondos de reserva hasta el 15 de cada mes cuando pueden retirar los fondos de reserva a los trabajadores a quienes el empleador les deposita en el IES luego de cumplidos 24 meses de aportación al IES con la aclaración de que cuando no se le deposita mensualmente como parte de su remuneración luego del año siempre y cuando de por medio ha habido obviamente la petición expresa del trabajador al seguro de decir bueno yo quiero que mis fondos de reserva no me los cancelen conjuntamente con mi remuneración mensual sino quiero que me depositen el seguro es un ahorro forzoso que lo puedo sacar luego de 24 meses entonces aclarando el tema luego de un año de de servicios ininterrumpidos tenemos derecho pues a un aporte mensual que en su total nos dan el 100% de una remuneración adicional no es cierto que la vamos de pagando los trabajadores los trabajadores la van recibiendo y los empleados la van pagando proporcionalmente mes a mes no finalmente tenemos el tema de la jubilación patronal que ya habíamos comentado anteriormente el trabajador tiene derecho a una doble jubilación por los años de servicio que ha prestado en el un caso tenemos la jubilación otorgada por el IES que ya la comentamos que se proporciona luego de 30 años de trabajo y a trabajadores que sobrepasen los 60 años de edad también hay la alternativa cuando existe 40 años de trabajo ininterrumpido ya pues independientemente de la edad e inclusive el caso de jubilación por incapacidad en todo caso hay que señalar el carácter de doble jubilación no en el otro caso tenemos la jubilación patronal ésta se encuentra regulada a partir del artículo 216 del código del trabajo aquí se establece que los trabajadores que por 25 años o más hubieran prestado servicios continuada o ininterrumpidamente tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores esta es la ventaja en el servicio público de los trabajadores que están bajo el régimen del código del trabajo porque la empresa la entidad pública tiene la obligación de pagar una pensión jubilar hasta que el trabajador muera en definitiva e inclusive un año adicional a sus legítimos herederos o legatarios señores estudiantes aquí hemos abordado algunos temas importantes de carácter complementario como beneficios dentro de la relación laboral muchas gracias